¿Qué pasa con la tierra? Vecinos, pobladores, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos al 78º aniversario del Parque Nacional de Aguina Blanca. Para ello, recibimos con un cálido aplauso las banderas de ceremonia. Representando la Escuela Nº 217 Vista del Cofil, abanderada Eberín Feguero, escolta Juliana Quilaqueo, segunda escolta Trinidad Paine Milla. Acompaña el maestro del tercer ciclo, Mario Heredia. Representando al Parque Nacional Laguna Blanca, abanderada Guardaparque Cintia Zopilla, primera escolta Víctor Manuel Quilaqueo, segunda escolta Daniel Calcina Huelo. A continuación, entoraremos las estrofas del himno nacional argentino y a su término del himno de la provincia de Noca. Gracias. 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 263 29 competinga Huelo Basil. De Norte y Huelo grado enc twerdo,CP carven Poder, Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. ¡Gracias! Gracias. 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 A continuación, al uso de la palabra, la señora Intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, licenciada Estela Maris Albornoz. un aniversario más y la verdad que primero que nada agradecerles a todos a cada uno de ustedes la presencia porque nos han venido a acompañar esta vez tenemos el placer de recibirlos en nuestra casa en nuestro parque que al mismo tiempo es el parque de todos este año con gran satisfacción puedo contarles a todos ustedes los avances que hemos tenido el año pasado en esta misma ocasión a mi me tocaba empezar una gestión y en esa gestión plantearnos a todos objetivos objetivos para construir ahora un año después mirando para atrás les puedo decir que hemos logrado y alcanzado algunas metas entre ellas con gran orgullo tener un plan de gestión actualizado y aprobado por resolución del honorable directorio de la administración de parques nacionales este instrumento rector que no solamente sirve para la administración y la gestión formula proyectos para todos los actores involucrados con el parque nacional y al mismo tiempo proyectos y acciones que tienen que ver con nuestro bien tutelado la conservación del ambiente cuando habrán ingresado al parque habrán tenido la oportunidad de observar que estamos estrenando portada que hemos organizado los accesos tanto al área de uso público como a las seccionales esto nos permite tener un área más segura esta construcción no ha sido solamente del parque también ha ayudado en esto la dirección de vialidad provincial que justo ahora no pudo venir su representante pero vale la pena recordarlo y tenerlo presente más en un momento de aniversario y celebración vialidad nacional y el municipio de Zapala también ha articulado con el parque y nos ha permitido tener en la ciclovía de Zapala la instalación de cartelería que no solamente transmite los valores del parque sino también toda la propuesta recreativa que tenemos no menos importante ha sido la articulación con las fuerzas de seguridad siempre nos han acompañado el año pasado logramos concretar tanto con el ejército como con la participación de Gendarmería Nacional la policía de la provincia del Neuquén y la policía federal la segunda edición del curso de nociones básicas para el combate de incendios forestales este año hemos tenido la experiencia después de mucho tiempo de un incendio en el parque que gracias a la efectiva y rápida respuesta de los combatientes de incendios del área protegida y de parques vecinos que vinieron a colaborar fue sofocado inmediatamente así que lo que resta en este caso es poner en valor el trabajo de todos los agentes de conservación y por último agradecerle a la prensa que siempre está con nosotros acompañándonos Radio Nacional siempre nos tiene presente siempre nos convoca y nos ayuda a la difusión del parque y de los valores que transmitimos están presente hoy además de todas las autoridades nuestros compañeros del parque nacional la NIM en esta ocasión hemos hemos realizado en el teatro municipal con articulación de la subsecretaría de cultura la presentación de Patoto esto en el marco del mes aniversario como hemos dicho en otras ocasiones así que para ellos agradecerles también la predisposición la voluntad y la colaboración de estar acompañándonos solo está viniendo justo el representante de Vialidad Nacional que no me va a escuchar pero también agradecerles a ellos esto es mínimo pero al mismo tiempo marca el rumbo que ha tomado el parque y como hemos empezado a avanzar siempre en torno a la conservación son resultados no solamente de una gestión sino del esfuerzo y el empeño que ponen todos los que hacemos el Parque Nacional Laguna Blanca y al mismo tiempo de la articulación que hemos tenido con otras instituciones tanto nacionales como provinciales así que por esto y por muchas cosas más que van a venir y nos van a tener trabajando juntos en un futuro les agradezco infinitamente y les doy las gracias en nombre de todo el personal del Parque Nacional Laguna Blanca muchas gracias muy bien a continuación invitamos a acercarse adelante al teniente Conorén Echeveres quien va a hacer entrega de un presente a la intendente del Parque Nacional Laguna Blanca y por la memoria que nos va a hacer para que nos acompañe en fin para que nos acompañe muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias y de esta manera para continuar y como estamos celebrando un aniversario aprovechando la presencia del intendente vamos a hacer mención y vamos a entregar en carácter de agradecimiento también por el trabajo en conjunto en pos de la conservación a actores participantes que trabajan en conjunto con el Parque Nacional de Agua Blanca en primer lugar pedimos que se acerquen adelante por favor por la Municipalidad de Zapala la señora Marónica Parra y Mayra Fuentes de igual forma pedimos que se acerque adelante el Comandante Britos por Ejército Nacional disculpe por Gendarmería Nacional bueno ahora invitamos nuevamente al Comandante Echeverri se acerca adelante muchas gracias por la Brigada Rural pedimos por favor se acerque adelante el señor Marcos Blanco y finalmente a la Escuela Albergue número 217 número 217 vista del Chachil le pedimos a Mario Heredia se acerque recibe presente a continuación invitamos a nuestra compañera Ada Montesinos se acerque por favor vamos a hacer entrega a poblaciones del Parque Nacional Laguna Blanca en primer lugar población Quilaqueo se acerca Isabel Quilaqueo muchas gracias en segundo lugar población Villar pedimos a Olga y a Abel se acerquen adelante muchas gracias invitamos por favor se acerque a nuestro compañero guardaparque Fernando Sanona para hacer entrega a la población niancucheo pedimos se acerque por favor don Mario niancucheo también en esta oportunidad queremos hacer una mención especial a don Cornelio Quilaqueo le pedimos a Isabel nuevamente se acerque muchas gracias a continuación como decíamos anteriormente tenemos la visita de nuestros compañeros del Parque Nacional Lanín quienes están presentando una obra de teatro patoto con motivo de dar a conocer especie de valor especial del Parque Nacional Lanín contar pequeños ecosistemas y temas ambientales así como alguna problemática exótica con algunos de los personajes también que están en la obra esa es la temática de la obra invitamos a nuestros compañeros brigadistas acercarse por favor invitamos a Luciana Escurra a acercarse adelante Florencia Biondi un aplauso por favor Francisco Espina Martín Silipena Andolina Rubilar y Cristian Fosser muchas gracias por la colaboración y gracias a estar con nosotros en el cuartísimo aniversario del Parque Nacional muchas gracias no todos lo saben pero estamos estrenando jefe de guardaparques así que para los pocos que no lo conocen todavía porque Fernando ya es de la casa le voy a pedir al guardaparque Salona que se acerque voy a aprovechar la oportunidad para presentarlos ante todos al guardaparque Fernando Marcelo Salona miembro de la casa además del visón en la obra de teatro le doy la bienvenida en nombre de todos sus compañeros y le vamos a entregar un pequeño recuerdo de este no menos emotivo acto muchas gracias a continuación vamos a leer las salutaciones que nos enviaron compañeros de otros parques nacionales comenzamos con el intendente del Parque Interjurisional Marino Costero Patagonia Austral en Camarones provincia del sur el señor Ariel Serra en ocasión del aniversario del 78 aniversario del Parque Nacional Laguna Blanca les hago llegar saludos y felicitaciones por parte de la Dirección Regional Sur y la Dirección Nacional de Operaciones el señor Duro y también nos manda un afectuoso saludo el guardaparque Ariel Rodríguez Intendente Despedimos con un afectuoso aplauso la bandera de ceremonia de esta manera damos por finalizado el acto y los invitamos se queden a compartir con nosotros un almuerzo y a disfrutar del día muchas gracias gracias Gracias.